¡Hola! Bienvenidos al Reino Benita, un día más, el segundo día de nuestro reto Yoga Up. Hoy vamos a enfocarnos mucho en abdominales y equilibrio conjuntamente y bueno, la sesión de hoy será casi toda, prácticamente toda de pie. ¡Vamos a empezar! Para empezar vamos a hacer un calentamiento así muy básico, simplemente rotando el tobillo derecho, una rotación externa y una rotación interna. Y el pie izquierdo, rotación externa y rotación interna. Rodillas juntas y vamos a hacer círculos hacia un lado. Y hacia el otro lado. Recuerda que siempre se vale sonreír en este tipo de sesiones que hacemos. Y ahora abrimos, un poquito más amplio que nuestras caderas, manos en las caderas, retroversión de pelvis, inhala, abre el pecho, exhala, vamos a hacer círculos con nuestras caderas y vamos despacito, inhala, centro y vamos hacia el otro lado. Exhala, por la nariz, recuerda, inhala, centro y exhala. Inhala, exhala. Inhala. 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 Con la normalidad. Con la suena, senita. Con el otro reto que tenemos de 20 días. Con otros vídeos o con cualquier tipo de deporte que hagan hasta el final. Y vamos a colocar las manos detrás de la cabeza, de la nuca. Inhala, abre el pecho. Expandiendo. Ahí tu corazón. Exhala. Inhala. Tu cuello. Tu cabeza hacia adelante. Enhala. Esta cuerpo será que es masífica. Inhala. Exhala. vamos a hacer una última vez y nada y nos llevamos con las manos detrás de nuestra boca y vamos a empezar con nuestros abdominales entonces, coda a rodilla ups, me equilibrio hoy y coda a rodilla vamos a ello continúa, gripa adentro cuatro veces más en cada lado última vez en cada lado inhala y con la exhalación flexiona hacia adelante si no necesitas flexionar rodillas inhala de nuevo gripa adentro exhala y ahora vamos a hacer otro ejercicio muy básico manos a los lados y exhala hasta donde puedes llegar inhala la tripa adentro exhala inhala esto aunque no parezca hace sobre todo para esos flotadores que no nos gustan mucho aunque algunos son muy bonitos que a veces que están muy muy delgado parece la figura perfecta y no sé para algunas personas sí porque es una figura natural pero para otras como que pierden todo su encanto así que también tenemos que saber querernos y aceptar que todas las formas de belleza son válidas no solo hay uno que es lo que llamamos estereotipo sigue respirando y vamos a hacer una vez más en cada lado continuamos pasamos al equilibrio esto lo hicimos ayer pero vamos a ir un poquito más avanzada entonces si queremos si no nos quedamos en el pasaje ¿vale? vamos a elevar la pierna derecha y procura que tu cadera estén media con la otra que no se debe hacia arriba tripa adentro pierna izquierda estirada y fuerte si queremos ir un poquito más allá podemos cogernos del dedito gordo y empezar a estirar si está en mi máximo me queda bien también puedo utilizar la pared y estirar pero lo ideal es no utilizar la pared yo prefiero que no la utilices y que te quedes un poquito más menos estirada que la estires pero que utilices la pared porque hay que nos acostumbramos y luego sin pared ya no tenemos aquí simplemente respira aquí dos respiraciones más y ahora la pierna se queda lo más elevada posible manos en nuestras caderas y haz punta uno dos eleva más puedes elevar más dos respiraciones más de aquí vamos a pasar al guerrero tres manos en el centro del pecho trae la pierna hacia detrás tripa adentro todo el cuerpo está trabajando aquí estira la pierna por detrás procura que no te eleves que sientas que hay una línea de cabeza y la traemos inhala traela al pecho exhala traela hacia atrás inhala exhala exhala inhala inhala última vez exhala inhala relaja digamos lo mismo con el otro lado ahora hacemos raíces con el pie derecho traemos el izquierdo con una mano o con dos manos tripa adentro abre el pecho y si puedes o quieres avanzas un poquito más o que no te leí todo sigue respirando sigue respirando por la nariz si es posible tripa adentro no respiraciones más manos en las caderas haz punta con tu pie tripa adentro eleva la pierna lo máximo posible sigue respirando abre el pecho tripa adentro no respiraciones más eleva y ahora vamos a traer atrás a el guerrero vamos así justo inhala rodilla al pecho exhala atrás y atrás inhala rodilla al pecho exhala si te caes o no consigues un equilibrio perfecto no pasa nada estamos trabajando para eso estamos aquí no desistas vamos a hacerlo una última vez inhala relaja genial de aquí vamos a pasar a la posición de la silla con la inhalación flexiona rodillas tripa adentro manos enfrente vigila que no estás haciendo un arco sino que estás metiendo la tripa retroversión de pelvis tripa adentro activa manos enfrente de tira mira hacia tus manos solo si aquí te sientes cómodo o cómoda entonces es cuando empiezas a elevar brazos pero que los hombres no vengan a las orejas sino que se quedan atrás relajados mira hacia tus manos si es posible sigue respirando tripa activa recuérdalo retroversión exhala colócate si se va colchonante a la parte de atrás y vamos a hacerlo seis veces vamos a ir al perro hacia abajo y luego a la tabla lo hago una vez y así lo sigues inhala exhala camina tus pies y vamos a tabla uno dos tres inhala y con la exhalación tripa adentro glúteos activos arriba ¿vale? lo vamos a hacer cinco veces inhala exhala tripa adentro todo el camino tabla uno dos tres y vamos hacia arriba inhala exhala todo activo inhala tripa adentro exhala procura empezar a caer con una mano tabla todo está fuerte inhala exhala si has empezado antes con la izquierda ahora con la derecha o opuesto inhala exhala inhala exhala combina las manos como hemos dicho tabla hombros fuertes brazos fuertes tripa adentro camina tus manos hacia atrás todo el camino hacia arriba dos veces más exhala vamos hacia abajo retén vamos hacia arriba última vez esta vez vamos a quedarnos en tabla cinco respiraciones tripa adentro glúteos activos procura que tus hombros estén por encima de tus wrist ¿cómo se dice wrist? ay madre mía será posible una última respiración de tus muñecas quería decir y respira poco a poco arriba genial continuamos esto es inglés y español de verdad parece mentira ahora lo que vamos a hacer es como el péndulo como el péndulo que hacíamos el otro día pero esta vez con mano entonces vamos a traer mano a pie ¿vale? y lo hacemos así dinámico ¿vale? vamos a hacerlo ocho en cada lado empezamos pie derecho a mano izquierda por ejemplo vamos allá intenta no dejar el pie que se apoye en el suelo dos tripa adentro tres cuatro cuanto más te alargues hacia adelante y más metas la tripa más efectivo será el ejercicio siete y retenlo ahí si puedes y relaja lado opuesto vamos allá mano derecha pie izquierdo uno intenta que el pie izquierdo no toque el suelo mitad del camino y reten si puedes relajamos ahora vamos a hacer un squat una sentadilla solo fofocándonos a un lado y esa rodilla va a venir también al codo o sea que muestro sería algo así de abrimos flexionamos y traemos abrimos ¿vale? vamos a empezar diez veces en cada lado manos arriba sentadilla codo a rodilla dos procura que tu rodilla no sobrepase los deditos de los pies muy importante que tu culete se salga hacia afuera ¿vale? cuando bajas cuatro cinco seis siete ocho nueve diez genial otro lado bajamos arriba uno y también hacemos glúteos dos y para adentro tres cuatro sonríe cinco cinco más vigila vigila tus rodillas tu cuerpo dos más observate como siempre decimos último side crunch y relajamos para terminar vamos a hacer dos saludos al sol ya sabéis que para mí es muy importante que sigamos siempre esa conexión con la parte yogui ¿vale? aunque esto me da un ejercicio un poquito más activo y para ello inhalo leo brazos al pie tripa adentro retroversión de pendios exhalo flexion hacia adelante si no necesito flexion a rodillas inhalo la derecha exhalo salto con camino a los pies tabla vamos a retener la tabla cinco respiraciones como me gusta en las partes ¿no? pero a ver es que son muy eficaces se trabaja todo el cuerpo y los preparamos con una flexión de tríceps o chaturanga dando a suana para eso flexiona o flexiona o pongo rodillas lo que necesite inhalo perro hacia arriba o cobra exhalo perro hacia abajo cinco respiraciones flexiona las rodillas si no necesitas cabeza relajada mirando hacia la cadera y además de los demás activas y sigue continúa respirando inspira y expira por la nariz si es posible una última respiración y nada mira hacia adelante salta o camina tus pies inhala y agarra la espalda exhala flexiona hacia adelante flexiona rodillas si lo necesitas inhala todo el camino hacia arriba exhala uno más inhala exhala flexiona hacia adelante ¡Frenda! 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 ¡Qué bueno! primero porque primero porque ha venido para onda y segundo porque ya toca terminar exhala perro hacia abajo y de aquí voy a sentarme vamos a hacerlo fácil mira hacia adelante flexiona las rodillas y muy fácil da un saltito y siéntate y terminamos con la mariposa abrimos las piernas con esta mariposa voy a dar con la sana y abrimos la planta de los pies como si fuera un libro esto nos permite abrir más nuestras caderas y flexiona la espalda aquí y no vamos a hacer clavar con la sana pero la B entonces traemos la cabeza hacia nuestros pies respira aquí vigila que los hombros no vengan a la sorpresa puedes quedarte aquí si tú lo quieras y quedarte algo más inhalo y cuando estén te preparado cierro las piernas si me quiero quedarnos en la posición quédate si quiero combinar esto con otro ejercicio que hagas de forma habitual con otro vídeo del reino de Anita no te olvides suscribirte y bueno nos vemos mañana no hay excusas seguimos aquí un abrazo y ¡Suscríbete al canal!